El solo sentir como cruje el cuero Yo no lo cambio por nada Ya me voy, ya me voy, cuenquita, no Es un poquito triste porque le siento a Cuenca en el corazón Chola cuencada, mi chola Pero bueno muchachos, siempre es triste despedirse de la provincia Que he pasado muchísimo tiempo de mi infancia aquí Pero ahorita vamos a otra, a otra que realmente me emociona mucho Que creo que es una de las que tiene más pueblitos mágicos de todo el Ecuador Y es la provincia del Cañar Mijo, me ponga música de la provincia del Cañar Y la razón por la que estamos emocionados muchachos Es porque mis abuelos son de la provincia del Cañar Y realmente yo le tengo mucho cariño Porque ahí aprendí a tomar, aprendí a jugar carnaval Aprendí a comer cascaritas Y aprendí a mocharme a las primas de segundo grado Solamente lo hice una vez Ya, ya no me critiquen No me critiquen Ya sé, ya sé Asojes es la capital de la provincia del Cañar muchachos Y aproximadamente llegar acá es extremadamente rápido Y lo que primero, primerísimo nosotros vamos a hacer es comer cascaritas Porque ya es de tarde Y las cascaritas en Asojes también muchachos es potencial, potencial Si ustedes alcanzan a ver, es una ciudad pura montaña Está dentro de una montaña El estadio está dentro de esta montaña Uff, es una belleza No sé cuántas puestas de gasolina vamos Chuto, pero ya me está pasando factura la tarjeta El super está carísimo Que lo más caro que hay unos es a 3.60 Ni en otros países te hace precio Esta Blackie sí consume, mijo 20 dólares, ya va Y no para 32 dólares Y todavía sigue, Dios mío 49 dólares A la final vamos a contar cuánto en total gastamos con todo el viaje Y eso que falta toda la sierra Méntete a viajar, decían Sería divertido, decían No vas a gastar en gasolina No mentira, eso sí me dijeron que Sí va a consumir full Pero ya, ganado Vean solamente esta belleza Tenemos aquí ya el chancho Y ahora sí, y ahora sí Vean nada más esta belleza Son las cascaritas de Biblián, muchachos Hay una calle en especial que no tienen que llegar a la ciudad Ustedes se van a dar cuenta porque hay muchísimos puestos Este plato, muchachos, cuesta 5 dólares Pero solamente ponte a pensar esta experiencia Comiendo cascaritas Con la tremenda vista de Biblián Lo más famoso de Biblián es de esto, muchachos Y se lo debe comer con mote y tostado Pero esta experiencia, no sé cuánto precio le pongas tú Pero para mí, el solo sentir cómo cruje el cuero Yo no lo cambio por nada Y esto lo tienes que comer así, mijo En la mano, calientito Como para que sientas la esencia pura de Biblián Y esta experiencia, muchachos Es única en el Ecuador No hay otra provincia No hay otra ciudad en general, aparte de Azuay y Cañar Que te brinden estas experiencias de la cascarita Con esta tremenda vista O sea, ningún lugar en el mundo te va a ofrecer eso Y ahora, como la provincia del Cañar tiene potencial Muchachos, nosotros tenemos que viajar Nos vamos a conocer unas ruinas Que todo el mundo tiene que conocer Sí o sí Chuta, que de malas, muchachos Lunes y martes Cerrado Lastimosamente no se puede entrar Pero aún así, muchachos Este complejo arqueológico es ley a partir del miércoles Mejor que ven este video para que no les pase como yo Hoy día es lunes, así que ya nada Pero lo que se puede hacer es caminar alrededor Igual no tiene ningún costo Y ustedes pueden admirar y apreciar todo el espacio Qué imposibilidad, ¿no? Pasar y observar y ver No se puede, no se puede Este mundo Uf, pero vean, qué lindo Se siente una paz tremenda Ustedes tranquilamente pueden conocer la historia a través de internet Pero para los que no quieren buscar ingapirca Es una palabra quichua que significa muro de inca Entonces, específicamente no se sabe para qué fue construida Antiguamente esta ciudad arqueológica Pero se dice que fue como para fines militares No se sabe, pero justamente por eso Tenemos que aprender e investigar, mis champions Hijo, llegando no traje el poncho Por si acaso estamos a 3100 metros de altura Uy, es que yo salí del carro caliente Por si acaso, mis queridos y amados champions Este video no se acaba aquí Todavía nos falta comer el chivil en la mañana Pero como eso va a ser al siguiente día Nos vamos a quedar en un pueblito que se llama El Tambo El Tambo, muchachos, para mí tiene mucho significado Porque estoy seguros que este paraíso Como lo dice mi pa Este paraíso en el páramo Les importa tanto como a mí Porque aquí pasé gran parte de mi niñez Aquí vivieron mis bisabuelos La ciudad del Tambo, muchachos Es realmente una belleza Aquí realmente no pasa nada Es más tranquilo que uno puede caminar 3 de la mañana tranquilo Que no le pasa nada Es más, hasta borracho he pasado por aquí Y no me ha pasado nada Es una ciudad muy pequeña Y así como ven Por aquí pasaba el tren Ustedes solamente imaginen vivir aquí Y tener este espectáculo de las rieles del tren Obviamente ya no funciona Pero imaginen si es que funcionara O sea, fuera tan lindo y tradicional Vean esta belleza, muchachos O sea, esto es típico, típico, típico también Uno se siente en casa estando aquí Ustedes no se pueden ir de la provincia del Cañar Ni del Tambo Si no han probado un traguito de Mama Lola Que incluso, me imagino que la Mama Lola Antigua, antigua Debió haber conocido a mi abuel Capaz, no sé Aquí me dijeron que hay que hacer un recorrido Chupístico Por todos los cantones de la provincia del Cañar Pero Este es el primero Y el único que vamos a mostrar en este video Como para que ustedes pregunten ¿Cuál es el resto? Salud Cuando yo me moría de frío en carnaval Esto me pasó caliente Así, pero rico, 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 rico Tomar en este frío algo calientito Es una belleza Realmente tengo muy buenos recuerdos Y me imagino que mi familia debe estar feliz Diciendo Oh, el Tompito, ¿cómo estás? Porque esto muchachos Para mi familia es como patrimonio cultural de la humanidad Así como ven El parque pasa relativamente vacío Pasa tranquilo Pero es como para que tú te sientas en paz Aquí pegarte una conversa, mi chavo Con el vecino Pegándose un traguito Uff, belleza Y es más Ahí está la casa de mis abuelos Ahorita ya es un local de calzado Restaurante Me hubiese gustado filmar adentro Pero está cerrado Siempre que mi familia viene acá Se toma la foto Entonces, en el caso que ustedes sean unos champions de corazón Tómense foto En esa casa Me la mandan Y la publicamos Toda esta casa ya está restaurada Pero yo les voy a mostrar una foto de cómo era antes Incluso había un hueco ahí Me imagino que esto debe tener mucho significado para mi familia Aquí se criaron nueve hermanos Especialmente mi abuelo Que fue el soporte Y uff O sea Realmente estar aquí Y filmar esto Y dejarlo por sentado Es muy significativo para mi muchachos Espero que lo entiendan Y manden todas sus buenas vibras en los comentarios Porque Porque cuando puedes documentar la casa de tus bisabuelos Y para terminar con broche de oro muchachos La provincia del cañar Tendríamos que esperar hasta la mañana Para comer una comida que ustedes sí o sí tienen que comer En cañar Esta belleza que ustedes ven acá muchachos Se llama chivil Y sí, para las personas de Guaranda Que me dicen No, se llama chihuelca No, aquí en la provincia del cañar muchachos Esto se llama chivil Suscal es la tierra del chivil Y si ustedes no comen esto En su venida al cañar Es porque no vinieron al cañar Visualmente ustedes van a decir que es parecido A una humita A un tamal Es una experiencia con maíz Pero es totalmente distinto Es con otra etapa del maíz Y la envoltura también es totalmente distinta Esto tiene un sabor muchachos Que Se van a quedar locos No sabe a humita No sabe a tamal Es chivil Tiene sabor a chivil Es igual Relleno de queso Pero en este frío disfrutaré un chivil Aquí muchachos No te van a servir el café El café instantáneo No te van a servir el cafecito pasado Va a depender si tú quieres con dulce o no Te sugiero que sea sin azúcar Como para que tú Cuando comas esto Y te pegues un sorbito de café Sea Una explosión de sabor en tu vida Es que vean, 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 vean El queso Uff Guau Cuando venimos con mi familia Nosotros no sabemos llevar a Quito Unos 20, 30 chiviles Porque sorprendentemente cuesta 50 centavos Barato Y a dólar con café, mi hijo O sea, ¿qué más desayuno querías? Así que ya sabes Así que ya sabes Yo te avisé Si pasas por la provincia de Cañar Especialmente por Suscal Pégate un chivilito En la mañana No te vas a arrepentir Bueno muchachos A pancita de Viena Corazón contento Faltan muchos pueblitos por conocer Ahorita nos vamos directo Para el Chimborazo Ya conocimos Rebamba Pero Chimborazo Próximo destino Espero que les haya gustado este video Espero que coman todo lo que nosotros comimos Me etiqueten en las historias de Instagram Si es que se están pegando Un traguito Una cascarita Un chivil O si pasan por mi tambito Y ya Con esto podemos decir Viva la provincia de Cañar Viva Ecuador Viva el tambo Y como siempre Y como siempre Y como siempre No se olviden que nosotros nacimos Para cambiar el mundo En este caso en la provincia de Cañar Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin nuestros auspiciantes Pojo Vive la experiencia Pogati Los mejores helados con queso Preuniversitario Prepolitécnica El mejor pornocitario del país Y Raimi Café El mejor café del Ecuador Y Raimi Café Adiós ¡Gracias!